¡Suscríbete! 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 Y claro, ambos en mayor o menor medida le darán preferencia al partido del sábado, eso sí, claro, el partido de la América ante el Santos te da los mismos puntos que ante Chivas y para Chivas ante Tigres te da lo mismo que ante la América, en lo numérico, en tu acomodo de la tabla, pero claro que en el aspecto anímico y futbolístico representa mucho más el partido del sábado, entonces yo sí entendería que si tienes a jugadores más o menos desgastados, agotados, bueno te guardo para el partido del sábado. Lo ideal sería en ambos casos que mantuvieran la alineación, porque si estás jugando bien, la inercia de ambos es maravillosa, el América todavía mejor porque además es más tiempo, con mayor potencial, etc. Si estás jugando bien, no muevas tus piezas para no solo seguir sumando, sino pensar en llegar a ese partido del sábado en las mejores condiciones posibles, a veces dosificas, dices, bueno aquí descansas tú, pero ya el regreso del equipo no es el mismo. Si interrumpes esa buena inercia que ambos equipos tienen. Es el clásico que tiene mayor expectativa en los últimos años, tomando en cuenta Roberto, cómo llegan los dos equipos a este momento, América como líder, pero también con esa situación sui generis que se dio los dos en su momento con técnico interino, no tuvieron un buen inicio, por ahí fueron cuestionados y hoy la realidad es abismal, es completamente diferente. Yo no recuerdo, tendría que buscarle bien otro clásico en que digas llegan los dos equipos como protagonistas, los equipos jugando muy bien, los dos equipos en su tope, que son distintos topes, el techo futbolístico de la América es más elevado que el de Chivas. Pero hay más posibilidades de Chivas llegando a su tope, Chivas, de poderle ganar a la América que si no llegara así. No, le puede competir, será favorito de la América, pase lo que pase entre semana, mañana y el miércoles, el favorito será de la América, pero las Chivas claro que pueden competir. No recuerdo otra edición, por lo menos recientemente no, que digas, no es que estén nada más arriba, que estén peleando, no, están jugando los dos muy bien, mejor el América. Es que el América yo no recuerdo, yo no recuerdo una edición americanista así en 10 años por lo menos. Sí, que está jugando bien. Después vamos a ver qué pasa, no, sí, jugando bien, no es nada más la racha y tu invito y tu récord, no, es qué fútbol estás desplegando. Hay una situación particular que llama también poderosamente la atención, Henry Martín y Alexis Vega. Hoy por hoy para el Santa Martino son esos, el uno y el dos, de acuerdo a cómo están los demás en función del momento que viven y que van a estar en la cancha del Estadio Azteca, sin duda. Habría que preguntarle a Gerardo Martino, ¿no? Mañana juegas contra Polonia. ¿A quién pones tú? Henry Martín, Alexis Vega y a ver quién más. Correcto. A ver si viene a venir Irving Lozano, no sé. Es que ahí dependemos de... Sí, por la posición yo me imagino a Alexis cargado a la izquierda, Henry Martín en este momento. De acuerdo, de acuerdo. No habría cómo meter otro centro delantero que no fuera Henry Martín en este momento, ¿no? Y Alexis Vega y si no, ¿quién? Considerando que Corona tampoco está habilitado, no sabemos si lo estará para el Mundial. Sí, y Funes Mori las lesiones tampoco lo han dejado. Irving Lozano, Raúl Alonso Jiménez con la duda. Lo mismo con el tema de Diego Costa. Sí, Alexis Vega, pero no lo dudaría yo, ¿no? Y competirías en Dejas por el otro puesto, ¿no? Ahorita, en circunstancias normales. Y no se ve que Henry y Alexis puedan bajar su nivel a no ser que venga una desafortunadísima lesión en este momento, ¿no? Porque están en el mejor momento de su carrera. Así parece, y me imagino que también con el aliciente del Mundial, precisamente, o sea, tal vez están rindiendo así porque están pensando en catar a ambos. No veo por qué, si no hay lesión de por medio, no tendrían por qué bajar su nivel de juego, como tampoco a nivel colectivo. O sea, el América no tendría por qué bajarlo. Las chivas tienen mucho mérito lo que hacen, con menor potencial. Pero yo sí me imagino a ambos equipos cerrando como se ven ahorita. Estamos hablando de dos o tres semanas más para entrar a los partidos cruciales. El América estará directamente en los cuartos de final, esperando a ver quién le toca. Y las chivas seguramente por la vía de la reclasificación. ¿Tu pronóstico sería con chivas? ¿Ni para qué pregunto? No, 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 favorito América. No, no, no. Eso estoy de acuerdo. Sábado, favorito América. Sí, de acuerdo. Pero no sería la sorpresa del torneo que las chivas le ganan al América, obviamente. Quizá aquella final de los ochentas donde estaba Roberto Gómez Junco con el Guadalajara. Por ahí llegaban también en un muy buen momento tanto América como chivas. Será un gran clásico. Gracias, Roberto. Gracias, Michel. Continuamos en SportsCenter.